Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes, estamos nuevamente acá en el aire, saludamos a nuestros 86.000 amigos, les pedimos disculpas que tuvimos que levantar la emisión anterior. Estamos aquí con mi amigo Carlos Marcelo Garózalo para hablar sobre la historia del himno nacional argentino. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda tu distinguida audiencia? Un gusto, ¿eh? Bien, todas las naciones destacan por tener varios símbolos, que por ejemplo suele ser la bandera, en el caso de las repúblicas también tenemos las escarapelas, también a veces están el pabellón presidencial o el pelotón real, ¿no es cierto? Y también están los himnos y también están las flores nacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, Uruguay y nosotros, los argentinos, compartimos el ceibo como flor nacional, que no es tan común de ver, pero bueno, alguien decidió que tenía que ser el ceibo y algún motivo tendrá. Otro de los temas es la música. Bien, hay músicas que son muy características, todo el mundo, casi todo el mundo conoce la marselleza, compuesta por Roger de Lisle, que nació en la ciudad de Lons, te aclaro. Lons, le soñé en el jurá, lo que es el franco condado, por donde pasaban los tercios españoles desde la península italiana hasta Flandes, mirá vos. Y por supuesto todos conocemos lo rimbombante que es el himno ruso, que da una impresión de grandiosidad, de lo cual después va a hablar Carlos, o las canciones reales como el himno de Inglaterra, ¿no es cierto? Que es toda una declaración política, Dios salve al rey y confunda a sus enemigos, etcétera. Y también es muy conocido el himno norteamericano por la cantidad de películas. El himno nacional argentino, musicalmente, por lo menos nos hemos acostumbrado a que nos guste. En marzo de 1813 se le pide a un diputado de la Asamblea General Constituyente si podía componer un himno. Era Vicente López y Planes que ya había compuesto triunfo argentino cuando vencimos a los ingleses en las invasiones ingleses de 1806-1807 y también victoria de Suipacha cuando al revés, las fuerzas revolucionarias derrotan a las fuerzas españolas. O realistas, como nos decían cuando éramos chicos, porque en el fondo como que españoles todavía éramos. Finalmente, con fecha del 11 de mayo, aunque al final fue aprobado el día 10, pero no sabemos por qué figura el día 11 de mayo, se da por aprobada la letra de Vicente López y Planes que había competido contra la de Ray Cayetano, Rodríguez. Pero la gente aclamó cuando escuchó la letra que duraba completa 20 minutos y dijeron, esta es la música. Ahora, había un músico catalán, Blas Parera, nacido en Murcia, había habido, igualmente, todo su vida en Mataró, donde luego fue a morir, que frecuentaba la casa de Mariquita Funches de Thompson. Una mujer que se dice que había esperado para los ingleses, ella estaba fascinada cuando los ingleses nos habían invadido y luego participó en todo el proceso revolucionario, como buena parte de nuestros revolucionarios eran pro-ingleses. Cuando eran anti-españoles eran anti-nosotros, porque nosotros éramos españoles, mejor dicho nosotros. Aquellos antepasados de los que somos criollos que vivían en estas tierras, ¿no es cierto? Porque cuando hablábamos nosotros estamos confundiendo los tiempos verbales también, ¿no es cierto? Incluso no éramos nosotros, eran aquellos. Y Blas Paré, bueno, frecuentaba, como era profesor de música, frecuentaba la casa de Mariquita Funches de Thompson, y dice, ¿por qué no me pone música? Y ahí se le puso una música de la cual él se creó, según le dice el hijo, se inspiró en el himno de David. Otros hablan de una sonata de Mozart, y Carlos me hablaba también de una composición italiana. Carlos, ¿cuál es la verdad sobre el himno nacional argentino, sobre su música, sobre todo? ¿Qué mérito tiene lo que hizo Blas Paré? ¿Se perdió o no se perdió esas estrofas? ¿Y qué pasó con las modificaciones que hizo Pedro Esmaola? Bueno, hay muchos estudios al respecto, el más importante es el mecho de la guardia. Blas Paré, como bien vos dijiste, es un músico español, pero un músico más bien aficionado. En la época de la colonia, nosotros no teníamos una escuela de compositores que se pueda mencionar como tal, ¿no? De hecho, cuando en los 1770, 80, un poco antes también, se buscaba música de calidad, muchas veces se buscaban a los músicos, que eran los propios indios, de las misiones jesuísticas, y bueno, en el teatro de la ranchería, pero no había un movimiento musical que se precie de tal. Entonces, cuando se ven obligados a ponerle música, porque si es un himno, en realidad se llamaba Marcha Patriótica. Bueno, bueno, buen hombre, y le piden, y es Blas Paré el que hace, en definitiva, el himno, que después, con el correr de los años, como bien vos más o menos ya anticipaste, se va perdiendo, y el verdadero, vamos a llamarlo armador, es decir, el que arma todo lo que en las provincias, de manera distinta una de otra, había, es Juan Pedro Esnaola, que sí, era un compositor de formación, y en 1860 surge lo que es la música actual del himno nacional. Esa es la historia, digamos, de la música. Acá lo tenemos a Pedro Esnaola. Así es, Juan Pedro Esnaola. Parece que las paredes de Blas Paré se pierden, pero Pedro Esnaola lo había escuchado de chico, y de su memoria logró recomponer y le modificó, porque además había que modificar cuando se modificó la letra, ¿no es cierto? Vos dijiste algo interesante, ¿cómo era eso de los indios y la música? Que siempre algunos dicen que los indios aportaron un espíritu musical a la civilización española. ¿Cómo es eso? Bueno, la verdad que las reducciones jesuíticas y de otras congregaciones trabajaron mucho en pos de la evangelización total del indígena, sin tanta teología de la liberación y cosas, realmente le enseñaban cosas muy útiles. Entre otras cosas a defenderse de los bandeirantes, que los querían como esclavos. En las zonas aledañas a los terrenos portugueses, los indios se defendían. Tal y es así que Buenos Aires, vos lo sabes mejor que yo como historiador, muchas veces pidió tropa de las reducciones para defenderse o para acometer determinados peligros que las echaban, ¿no es así? Bueno, también les enseñaban a construir la agricultura, la ganadería y también les enseñaban a cantar, a tocar instrumentos. Hay muchísimos, muchísimos instrumentos construidos por los propios indios y tocados por los propios indios, ¿sí? Tenían sus orquestas y sus compositores. El más importante, bueno, eran europeos, por lo menos los que conocemos nosotros, fue Domenico Zipoli, ¿sí? Domenico Zipoli, que era un italiano, estuvo aquí en el siglo XVI y XVII, perdón, en el siglo XVII y principio del XVIII, ahí está, y estuvo pocos años y compuso música para los indios de las reducciones. La cuestión es que se hizo una modificación, porque cuando tenemos la letra del himno, lo que vos sabés que en algunos lugares del mundo, cuando se imprimió para el lector, le llamaban la canción Oíd Mortales. Oíd Mortales, el himno sagrado, hasta aquí dijo, no, vamos a poner himno nacional argentino. Pero por acá tengo algunas de las estrofas. Algunas estrofas eran terribles, ¿no es cierto? Cuando habla de la pérfida hiel, ¿no es cierto? De los españoles, por lo cual incluso hasta Blas Pareda se sentía muy molesto, ¿no es cierto? Hay una estrofa que me disgusta. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel. Esa letra de Vicente López, que a Blas Pareda no le gustó ni medio, ¿no es cierto? Y después hay otra parte que dice, a esos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. Y otra es, al ibérico altivo león. Y otra, son letreos eternos que dicen, aquel brazo argentino triunfó, aquel fiero opresor de la patria, su servicio orgullosa dobló, ¿no es cierto? Bueno, finalmente, en el año 1900, el presidente Julio Roca dice, vamos a tocar las primeras cuatro y las últimas cuatro estrofas, más el, digamos, el coro. Y Pedro Hernándola tuvo que modificar, acá tenemos todo el arreglo, ¿no? Tuvo que arreglar toda la música. En realidad, no hubo que tocar la música, Patricio, perdón que te corrija un poco. Lo único que tuvo que hacerse es tocarse la letra, gracias a Dios. Hay una que es peor, a mí es la que más me disgusta, ¿no? Es la que dice, bueno, primero hay uno que dice, el orgullo del vil invasor. No sé qué país estaban mirando López y Planes, pero hay que aclararle que estos eran territorios españoles. No hay ninguna invasión española, ¿no? Y después buscala, mientras yo hago un parlamento, que habla de que salieron corriendo. Eso es horrible porque... Acá está. Perdón, no, 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 no está, pero no la tengo. Pero hay una parte que habla de los españoles hablando de su propia cobardía. En fin. Se entiende desde la guerra que se estaba librando, pero bueno, la verdad que es muy injusto hacia la madre patria, ¿no? Entonces, estábamos en... Ah, la letra. Lo que quedó fue lo mejor. Quedó el coro, sean eternos los laureles, que la verdad es lo más bonito que tiene el himno, y quedó la primera parte de la primera estrofa y la última de la novena. De tal manera que hoy se canta una estrofa compuesta por la mitad de la primera y la segunda mitad de la novena y el estribillo o coro, como en la letra aparece como coro, sean eternos los laureles. Y por suerte no hay nada. Pero en realidad, si me permitís agregar a la derroca, como estábamos en el furor del centenario, donde Argentina era una potencia económica, era un país muy bien visto en el mundo y, digamos, próspero, con un PBI semejante al de Estados Unidos, dicen por ahí, o mejor, Argentina quiere invitar a esa fiesta a España. Pero España dice, momento, con ese himno tal cual, podrían hacer algo, ¿no? Porque es realmente como invitar a alguien que estás insultando de manera oficial y protocolar. Bueno, y gracias a Dios se resumió la letra y, bueno, en 1910 vino la infanta Isabel, representante del Reino de España, a las fiestas del centenario que fueron maravillosas. Entre otras cosas, se habilitó el Teatro Colón. Y voy a decir, la infanta Isabel fue un teatro de España. El edificio creo que existe todavía, ¿no? Era una mujer muy divertida. Dicen que acá se llevó, toda la gente estaba, fíjate lo loca que es nuestra historia. Festejamos la independencia y estábamos fascinados con que hubiese venido alguien de la Casa Real a celebrar con nosotros. Entonces, además vino a Buenos Aires, no sé si estuvo en Montevideo, pero sé que estuvo en Chile también. Y en algún momento en Chile, vos sabés que un diputado, o un político, ¿no? Uno de los funcionarios, para homenajearla a ella, se va de boca, estaba un poco tomado, dijo, viva España, carajo. Y ella le contestó, viva Chile, coño. Y se hablaba terrible. Y todo el mundo quedó fascinado. Y yo me acuerdo hasta de chico a escuchar a mis mayores y a los tíos viejos hablar de cuando estuvo la infanta. Era todo un orgullo que había estado la infanta en Buenos Aires, así como había estado Pachelli, que luego, como secretario, estaba el Vaticano, que luego se convierte en Pío XII. O sea, era importante Argentina. Venía miembro de la Casa Real, venía miembro de la Santa Sede. Entonces, este... Y yo me acuerdo que esa cosa, todavía hoy, entrevista a algún, por ejemplo, historiador militar y habla con el mismo orgullo del pasado español como el de habernos separado de España, ¿no es cierto? Hay como un oxímoron, hay una contradicción terrible, pero bueno, ese es un problema del no entender los fundamentos de una civilización y que se ganó y que se perdió. Ahora, Vicente López Ipán era 100% español. Era hijo de un funcionario español, incluso él. Y claro, la cosa es que él... Y él cuando hace esta letra la hace a pedido de una asamblea en ese momento de una revolución que como toda revolución lleva las cosas al extremo y la letra tenía que ser muy extrema, ¿sí? Y así lo es. Como vos leíste los párrafos, son indubitables donde se destila todo ese odio y esa cosa que solo es entendible en el fragor de la batalla, en la guerra que Argentina en ese momento no era Argentina, pero digamos que las provincias unidas estaban librando contra su propio gestor, ¿no es así? Así que desde ahí se entiende, de otro lado no se puede entender. Ahí puse puse una imagen de la asamblea y esta de los principales. Bueno, ahora vamos a mostrar cuando se canta. Esta es una imagen de la casa de Mariquita Sánchez de Thompson donde se canta por primera vez. Tal vez lo cantó ella o creo que una chica canta. Posiblemente el himno se compuso con... A ver, acá tenemos una imagen de un piano que vamos a tratar de poner, pero quiero que me cuentes cuál es el valor musical y en quién se inspiró Blas Pareda para la música. ¿El himno es de David o Mozart o...? No, el himno es de Blas Parera reconstruido por un compositor ya más profesional como es Nahola y más allá de la reconstrucción como se conocía el himno en la época de la confederación que desde 1820 en adelante hasta 1853 pero había distintas versiones. Entonces, en Nahola tampoco podía ser una creación nueva y adolece de punto de vista compositivo de ciertas cosas propias de los compositores noveles o que no son del todo profesionales. Entonces, pero el himno digamos tiene esa génesis y bueno, si querés podemos profundizar sobre la forma que tiene pero es de Blas Parera esencialmente ordenado por Juan Pedro Nahola. Y bueno, ¿cuál sería el valor musical? Bueno, el valor musical siempre está ligado también al sentimiento, al amor, a la patria, ¿no? y el valor musical podemos hacer una valoración cada uno tendrá la suya. En primer lugar lo que yo diría del himno es que es muy único que esto puede ser entendido, ¿no? como cuando decimos de alguien bárbaro, único, fenómeno, se puede entender para los dos lados, ¿no? Pero, ¿por qué es único? Porque típicamente los himnos son o himnos o marchas y el himno en realidad pasa por cuatro momentos muy distintos. La estrofa es una canción y el coro es, digamos, es un himno épico que todos resaltamos en Sean Eternos, ¿no? Y después tiene dos momentos instrumentales bastante largos, cosa que es muy rara cuando uno escucha los himnos de otros países, yo no he escuchado ninguno que tenga momentos instrumentales tan largos. Así que tiene cuatro momentos musicales distintos uno de otro que si me permitís esto habla de un de un compositor novel o aficionado. ¿Por qué? Porque en general no se tira tanta carne en la parrilla hablando vulgarmente. Es decir, el oído necesita volver a algún tema conocido. Nuestro himno va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Y entonces esa falta de referencia, nosotros porque lo conocemos, pero en general no hay un estribillo como en una canción o como en otro género musical. Hay un cambio constante que lo hace muy largo también. Otro problema que tiene nuestro himno es que lo hace muy largo y esto ha hecho que se recorte sobre todo en ceremonia de tipo deportivo que se necesita acortar. Y nuestro himno es bastante largo por esto de que tiene cuatro espacios o momentos. Ahora, hoy el himno bajó de 20 minutos a menos de cuatro. Claro, por esto que te dice, por lo de las letras, porque antes se cantaban nueve estrofas y ahora se canta una. Pero esa duración de cuatro minutos ¿sigue considerándose largo mucho tiempo? Sí, 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 es largo porque, bueno, porque tiene cuatro momentos, o sea, si vos escuchás La Marselleza, por ejemplo, directamente entre el coro o las introducciones son de cuatro compases o de ocho, en cambio, acá en el himno es casi una composición, la introducción es una composición en sí misma. Tal es así que cuando se recorta muchas veces se toca la introducción, ¿no? Tum, 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 y cuando empiezas a cantar vas a empezar a cantar y te la cortan. Muchas veces es así la grabación y bueno, es así porque, claro, en el norte argentino entre los tantos cambios que sufrió el himno nacional le agregaron unas estrofas, alguien le compuso unas estrofas para la introducción, le pusieron letras a la introducción donde se valora un poco aquel pasado español y aquel pasado católico no de forma muy explícita pero que implícito incluso fue motivo de crítica, ¿no? por esta cosa laicista, enfermiza del espíritu revolucionario que pretendía abolir toda la tradición española y meternos en el mundo de la ilustración que bastante dolor en cabeza y bastante empobrecimiento le ha provocado a nuestra tierra, ¿no es cierto? Pero creo, el himno de España es más corto, ahora el himno de Rusia y el Dios salve a la reina, ¿esos no son también medio largos? no tanto como el nuestro pero aparte lo que tienen más allá de la duración el himno alemán también es más breve la parcellesa también lo que tienen es que desarrolla una sola idea esto es lo más importante en una composición nuestro himno tiene cuatro ideas en cambio los digamos estos himnos que estamos mencionando tienen una idea y la desarrollan ¿sí? entonces eso hace que que sea como más ¿cómo puedo decir? más neto más pleno más centrado desde el punto de vista de la composición musical no estoy criticando el himno porque el oír mortales es una bella canción uno puede decir que es una bella canción y visto con buenos ojos hasta podríamos decir que tiene un cierto ritmo ahí himno pero es muy lírico y como lírico es único y como tal también tiene su valor que sea propio o sea son cuestiones también interpretativas pero en definitiva esto de los de las cuatro secciones cuando vienen otras bandas vos sabés que las bandas a nivel internacional intercambian mucho himnos y marchas ¿no? y se sorprenden con el himno argentino y les gusta porque es algo distinto porque siempre cuando viene el himno de un país es típicamente o una marcha o un himno duración dos minutos y medio es más o menos un estándar entonces claro el himno argentino sorprende a los directores de bandas extranjeros como algo distinto algo propio y bueno en ese sentido también nos caracteriza y el tema el tema de cortar es trozo hacia también la marselleza a mí cuando me tocó estudiar francés me acuerdo que te enseñan la marselleza yo casi la tendré que repasar un poquitito pero me la sé cantar y arranca directamente con la letra no es cierto no tiene una introducción y es muy marcha ¿no es cierto? ¿lo nuestro es realmente himno? yo te lo categorizaría así yo te lo categorizaría así siendo justo ¿no? la introducción es una introducción que tiene el famoso pam 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 que Ernesto de la Guardia dice que es sacado de una sonatina de Clementi está en un montón de lados con otro ritmo pero acá copia el ritmo pero en fin la introducción que es un llamado un llamado como heroico y después la estructura y la cambia y la hace rápida y bueno es una introducción es como una pequeña aburita por un lado el oír mortal es lo que llamamos la estrofa para mí es una canción no termina de cuajar como himno el himno es más solemne es más cadencioso la canción es más lírica por lo tanto tiene más vuelo que un himno si querés pero tiene menos porte que un himno después tenemos un interludio que bueno cumple una función de pegar partes pero donde sale la parte más heroica y épica es el sean eternos que para mí digamos es lo más logrado incluso por la propia letra que las otras tres partes pero bueno eso es lo que podríamos decir lo que le faltaría es un poquito de unidad eso es lo que son cuatro partes muy bonitas a la maestría le mocharon también un truco clarísimo o sea lo que se canta es una versión de cuatro minutos cuatro minutos treinta depende de la versión pero hay una de Deep Piaf de cuatro con quince pero le sacaron también varias estrofas porque ya de por sí como quedó sigue siendo sanguinario ¿no? sí claro la sangre de los tiranos va por los surcos algo así dice en castellano pero a punto tal que cuando algún monarca visitaba Francia pedían que no se tocase porque les parecía un insulto para todos los reyes ahora el himno por ejemplo de Rusia es curioso es una exaltación de las grandes de los grandes hombres de los grandes escritores de los grandes personajes de hecho da la impresión si no te dicen si no los conoces te da la impresión de que es el himno de un país que es físicamente grande vos lo escuchás y aunque lo escuches sin letra este es el himno o de Canadá o de China o de Rusia o de Estados Unidos por la grandiosidad no te lo imaginas como el himno de Luxemburgo por ejemplo o el Liechtenstein ¿no es cierto? que son países chiquititos este pero ¿cómo lo compararías con los otros himnos? ¿el argentino? claro sí bueno me parece que tiene eso que tiene un del punto de vista musical ¿no? que tiene esa esa característica de de tener momentos distintos en una misma obra y y no desarrollarlos plenamente cada uno pero tener el momento de punch al final el momento de de mayor épica al final de mayor fuerza en cambio los otros himnos en general es un solo tema con o sin introducción en general no la tienen y van desarrollando dentro del mismo tema ese momento ese punkt que dicen los alemanes de la composición lo van desarrollando que es el momento de mayor fuerza como en el himno alemán que lo hizo Haydn tampoco vamos a comparar al pobre Blas Paredes con Haydn ¿no? o con Händel del himno inglés digamos son incomparables entre los grandes compositores de la historia y el músico respetable pero de una de una aldea del fin del mundo ¿no? pero de todas maneras le salió bastante inspirado y bueno y después la reconstrucción de Esnaola es muy buena él reconstruye eso pero esa es la diferencia cuatro secciones distintas y en los otros himnos es una sección desarrollada que puede durar lo mismo tal vez en algún caso pero es una sola sección desde el punto de vista musical ¿puede ser que se haya compuesto en un piano de estas características que estamos mostrando? sí, sí este piano es uno de los tantos pianos que había en los 1800 hay una versión de La Bandeira que es un pianista joven argentino que lo tiene grabado en un piano así no sé cómo le permitieron porque están en los museos y no lo dejan tocar pero bueno está muy linda la versión esos pianos que son mucho menos sonoros que los actuales con menos teclas menos agudos y menos graves así que bueno sí, sí en un piano así seguramente acá nos recuerdan que hoy es el día de nuestra patrona la Virgen de Luján muchísimas gracias por a todos ahora vos sabés que la letra lo curioso es que la letra del himno Vicente López la escribió sobre una mesa que le compró a Beresford a los invasores ingleses luego que fueron a dos y no sé por qué no se le quedó como botín de guerra ¿no? porque Vicente López y Planes curiosamente para Vicente López y Blas Parera los dos pelearon como voluntarios en las invasiones inglesas con esta bandera que tengo yo acá y lo curioso fue que el himno se aprobó en 1813 y todavía flameaba la roja igualda en el fuerte de Buenos Aires que flameó hasta 1815 pero la letra del himno fue compuesta sobre un escritorio inglés mirá vos qué curioso la verdad a mí no me no me alegra mucho el detalle pero bueno fue así ¿con qué podemos cerrar la historia del himno? además de que voy a decir algo de Blas Parera que es muy triste pero vale la pena bueno podemos cerrar la historia del himno homenajeando un poco aquel que fue su mentor final su organizador final que es Juan Pedro Esnaola del cual no hemos hablado mucho Juan Pedro Esnaola ya que vos siempre tenés la bondad de remitir a mi canal de YouTube que con el nombre que figura aquí en el programa Carlos Marcelo Garofalo pueden acceder ahí tengo un programista que se llama ¿sabías qué? hay un capítulo el 26 gracias el 26 que es de Juan Pedro Esnaola y el número 6 de la primer temporada o sea el año pasado lo van a encontrar fácil es sobre el himno nacional bueno volviendo a Juan Pedro Esnaola Juan Pedro Esnaola es un personaje más que interesante ya que fue un exiliado de niño sus padres eran realistas como mucha gente que vivía acá ¿sí? así que él se exilia se forma en Europa y bueno y después vuelve en la época de la confederación y es el compositor oficial de Rosas del cual era amigo personal ¿sí? firmaba todas las obras viva la Santa Confederación mueran los salvajes unitarios etcétera etcétera tiene varias piezas de esa época piezas de salón hay un minué muy conocido su obra más conocida es el minué montonero que nada tiene que ver con los montoneros de los 70 sino con las cargas montoneras de los gauchos de Güemes y de los federales del norte así que valga la aclaración el minué montonero es de él y tiene muchas obras incluso algunas sinfónicas religiosas lo curioso es que derrocado Rosas él sigue en vinculación con las personas de poder y es ministro de bibliotecas cuando Sarmiento era ministro de educación unos años después de la caída de Rosas y finalmente una curiosidad de Juan Pedro Anaola aparte de ser el que revisó armó y se tomó digamos la responsabilidad de dejar el himno tal cual lo conocemos para toda la posteridad fue que fue y escuchen bien esto que es muy simpático fue director del banco provincia un músico que hacía y bueno también estuvo al cargo de de un club llamado del progreso y fue el entre comillas el director del alumbrado de Buenos Aires el alumbrado que era bella bueno este es en la ola ojo era bastante común con la construcción del estado buscar cosas parecidas pasaban por ejemplo en Israel que creo que uno de los primeros comandantes militares era un ingeniero agrónomo se manejaba en el terreno de tan grado militar es decir cuando construir un estado buscar a la gente más culta para ocupar cargos aunque no sean idóneos en ese cargo pero que tengan cultura ¿no es cierto? entonces te pone a vos de músico de director de no sé del zoológico te dice mira Carlos no tenemos ni un solo zoológico pero necesitamos alguien inteligente y vos te irás dando una idea y buscando manuales y aprendiendo para organizar un zoológico y que tal es un tema de mucha cultura hasta lo hace bien ¿no es cierto? eso es bastante común en el comienzo de los estados ¿no es cierto? acordate el carneal Cisneros es el hombre que va creando también el reino de España con los ríos y católicos y va buscando cerebros aquí y allá trató de llevarlo incluso a Erasmo de Rota donde se buscaba bueno Antonio Nebrija que era un gran lingüista lo tiene ahí cuidándolo pero iban buscando los cerebros para ir armando bueno escuchame acá hay algo curioso que quiero cerrar esto es producto de una época contradictoria porque mientras se cantaba el himno en la casa de Mariquita de Thompson muy orgullosos de que estábamos fabricando una patria estábamos balkanizando un imperio y esta mujer había sido agente británico de hecho se sospecha que los dos maridos de ella tanto Thompson como Mandeville eran agentes británicos y lo curioso está en la ola como decís era de familia realista estoy tratando de poner la imagen y cuesta muchísimo este hombre era de familia realista y sabía lo que había pasado pero Blas Parera también había sido realista entonces en 1817 cuando se le exige a todos los españoles que tenían que nacionalizarse argentinos él muy molesto por toda esta situación se vuelve a España era natural había vivido en Cataluña y está enterrado en el cementerio franciscano capuchino de Mataró donde él había vivido mucho tiempo sería en el osario de pobres porque murió en la pobreza es decir es que es curioso porque si uno empieza a buscar donde están enterrados los próceres argentinos se va a encontrar con que Blas Parera no lo encuentra sabemos donde estaban enterrados Sarmiento Mitre San Martín la mujer de San Martín Choperón y Evita por decir distintos programas donde está Roca donde está Horacio Quiroga pero Blas Parera no lo encontramos Blas Parera está enterrado acá en el cementerio de franciscanos capuchinos en un lugar realmente muy lejano de nuestra tierra pero este hombre realmente no quiso ser argentino le pareció un horror yo creo que en 1817 él ya veía lo que se avecinaba y con ese motivo dijo bueno mejor me voy porque esto termina muy mal y pobrecito lamentablemente no le erró y está aquí está enterrado en este lugar yo creo que todo este análisis lo hacemos para tratar de comprender un poco qué es lo que nos pasó en nuestra tierra cuando nosotros celebramos todas estas fechas patrias en realidad no lo comprendemos pero nos estamos engañando nosotros mismos porque fue cuando un país que llegaba desde la Patagonia hasta lo que son los actuales California Nevada Texas y Florida de ese enorme país que también llegaba desde Manila hasta la península ibérica y en cierto modo podemos decir hasta el reino de Nápoles o Sicilia se fue resquebrajando perdió su unidad política su unidad monetaria su unidad militar y así no solo nos fueron balcanizando sino que nos fueron dominando uno por uno y hoy ya estamos en un tiempo realmente muy lamentable donde la última valla de defensa es nuestro idioma así como Francia ha prohibido el lenguaje inclusivo acá lo estamos impulsando con lo cual rompemos la última defensa que tiene nuestra patria que es la lengua franca que nos permitiría entendernos con 700 millones de hispanos y 200 millones de hablantes de portugués nos rompe con la unidad con nuestro origen imperial romano también que tiene Occidente rompe todo entonces cuando recordamos estos hechos no le vamos a quitar méritos a esta gente pero seamos por lo menos conscientes de que todo esto terminó en una gran balkanización de la cual todavía nos estamos lamentando Carlos te agradezco muchísimo tu participación y habernos enseñado un poco más sobre la historia argentina a través de su música por favor muchas gracias a vos vuelvo a agradecerte la invitación quedo a tu disposición y bueno saludar a tu audiencia y bueno como decíamos antes compartir cuando necesites alguna cuestión que tenga que ver con la música yo estoy a tu disposición y bueno invito a al canalcito mío a quien le guste la música especialmente la música clásica que es un programa dedicado a ello ahí te invito a todos entren en el canal ponen en youtube Carlos Marcelo Garofalo y se van a encontrar con unas curiosidades de la música que realmente es un disfrute escuchar como Carlos nos explica y nos cuenta anécdotas y nos enseña música además nos encontramos bastante seguidos y cada vez que le pregunto algo él tiene una enciclopedia en la cabeza para contarme todos esos detalles yo vengo siempre con alguna pregunta a veces hasta me aburra o vengo con un mito digo che este mito y él me explica detalles me hace un desmenuzamiento de todo así que es un placer charlar contigo Carlos una cosa mía última que tu primer palabra es mi amigo Carlos Garofalo y es cierto nos conocemos hace 40 años Patricio si no me equivoco y no es la primera vez que charlamos en un medio de comunicación así que es cierto no es que dice amigo somos amigos hace muchísimos años tuve el placer de tocar en su boda y bueno así que realmente es cierto porque a veces se usa la palabra amigo si si unos motetes de bass creo que fue ya no me acuerdo porque dije en una primera vez que escuché mirá que yo en la música clásica escuchaba chicos motetes no sabía que existía eso los motetes de bass bueno que sea con eso y con eso nos casamos Carlos te mando un muy fuerte abrazo a todos espero que les haya gustado y que os como saben que estamos suspendidos en mi canal grande los invitamos a suscribirse a este canal y compartirlo con todos sus amigos muchísimas gracias y hasta pronto que en estos días seguimos cargando material para amar cada día más nuestra historia y nuestra civilización hasta pronto y nos encomendamos y nos encomendamos y nos encomendamos y nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.